Bueno, ahora nos acompañan y lo agradezco mucho en Cuarto de Guerra, la representante de belleza de este municipio, decíamos que tenemos por las ganas, Marielena, representante de belleza de San Ignacio 2014, un gusto que estés con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Por tanto, por cierto, es un atuendo que hace énfasis en la historia, en la tradición, en la actividad de este municipio. Y de este lado nos acompaña Ramón, ciertamente. Así es, bienvenido, Cuarto de Guerra, bienvenida a Región de los Altos, a esta su casa, San Ignacio Cerro Gordo. Pues ya un viejo conocido de todos nosotros, por cierto, lo hemos visto mucho en el tema de los certámenes, y precisamente de eso queremos que nos platique, Adrián, porque pues algo muy rico en la Región de los Altos, por estos días, sobre todo llegando a septiembre, pues son los eventos de belleza. Las mujeres más guapas están en septiembre. Así es, en septiembre normalmente los municipios de la Región de los Altos acostumbran a hacer su certamen de belleza, y en esta ocasión también estará aquí en San Ignacio Cerro Gordo. Bueno, la presentación es el día de hoy aquí en San Ignacio, y son tres aspirantes al título Señorita San Ignacio 2015. Realmente las tres son muy guapas, y pues sería un honor que las tres fueran, cualquiera de las tres, la representante. Hoy es una presentación, digamos que en un lugar cerrado, después el próximo domingo será en la Plaza Pública, supongo que aquí. Sí, así es. En el marco de las fiestas de San Ignacio de Loyola, este 2 de agosto, los esperamos 10 de la noche, la presentación oficial a las candidatas al título Señorita San Ignacio. Bueno, el evento, como lo comentaba María Elena, este 12 de septiembre, el eslogan es San Ignacio, un mundo de fantasía. Vamos a tratar de darles una sorpresa por ahí en la escenografía, yéndonos hacia estos bosques mágicos, los cuatro elementos, una cosa bastante bonita y sobre todo familiar. Ramón, ya tenemos algo de la parte artística también, que es un complemento ciertamente a estos eventos. Ya está preconfirmado el grupo, es un grupo que trabaja para Secretaría de Cultura, ya lo han visto en varios eventos también a nivel regional y estatal, sin embargo, no puedo dar la primicia hasta la presentación, pero este evento va a cerrar ahora sí que la participación de los certámenes 2015 con broche de oro. ¿Lugar ya definido, María Elena? Sí, para el certamen será en el Salón El Patrón, que está enfrente de la gasolinera yendo hacia Capilla de Guadalupe, a las 8 de la noche, y pues ahí los esperamos. Será un evento familiar y esperamos su presencia.